En este capítulo vamos a hablar acerca del acceso a datos en Microsoft Vision CSR 2005 Express en concreto con Adobe.NET Adobe.NET es el modelo de acceso a datos que nos proporciona la plataforma .NET Es un modelo que se ha creado teniendo en cuenta el multinivel de las aplicaciones es decir, nos facilita la creación de capas para nuestras aplicaciones y además incluye la independencia y el uso del estándar XML es decir, nos va a proporcionar intercambiar datos entre distintas plataformas Este capítulo se va a dividir en distintas lecciones Hablaremos una introducción acerca de Adobe.NET Hablaremos también de System Data, que es el espacio de nombres que nos proporciona todas las clases necesarias para trabajar con Adobe.NET Veremos cuáles son los proveedores más genéricos de acceso a datos y cómo podemos utilizarlos y también nos hablaremos sobre Data Binding o el enlazado de los controles con una fuente de datos Para terminar, nos hablaremos acerca de algunas consideraciones a tener en cuenta cuando trabajemos con acceso a datos en nuestras aplicaciones Gracias 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 Gracias